Yo necesito regresar a mi vida No tengo ni pa' pagar un puto arriendo Y quedarme acá, tan marica Tan marica Es que nosotras nos enamoramos del aire Pero no nacemos del viento Ahora la marica se disfraza de poeta Oh mi amor, usted no necesita disfraces Usted es Margarita la Chiquitita Gracias por ver el video